Compromiso entre el cuadro de Club Pacífico y Leones Black. Señoras y señores, en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huequil, tomen asiento y disfruten en sus hogares. No aparece el cuadro de Leones Black. Arroyo, puede llegar la primera, puede llegar la primera. Va Cheíto, 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 Cheíto. Sale muy bien el portero, apagando el incendio. Muy bien el cuadro de Leones Black. Esto continúa cero por cero. Hay falta sobre... Tiene que buscarlo a Medina, pelota larga y lo ven en pantalla. Y lo ven en escena. Medina, Medina. El pase atrás, está el disparo. Cabeza, vamos a ver, llega. No, salva el portero del cuadro de Club Pacífico. Muy bien. El salido de su área, creo que la pelota finalmente salió de lo mismo. Tu fiño, pelota con Grigso. Vamos a ir. Ahora, ahora, ahora. Ahí está la oportunidad del disparo. Medina, Medina. Ya tú mucho más acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. Linda postal de nuestra ciudad. Linda postal. Més de octubre. Nuevamente. Esta es Rivera. Búsquela, Rivera, por el centro. Tóquela con tu fiño. Pégale el arco, tu fiño, tu fiño. ¡El arco! Salva el portero. En esta oportunidad se está vistiendo. Muy bien. Núñez. No la están pasando bien, pero luego de esta se la cuento va Medina. Después continuamos. Vamos a ver Medina. En la individual Medina. Muy bien, Medina. Perfecto. En el camino. Va Medina, el centro que va. Cuidado, Camisa, Grigso. Bueno. Ya creo que pasa el año que nos... Que nos pierde. Claro. Aunque ya había sido derrotado este año, al inicio de la temporada. Seguía haber tenido su primera derrota. Esta sería la segunda. Pero con varias fechas, de forma consecutiva ganadas. Creo que... ¡Penal! ¡Penal, Beto! ¡Que estoy afuera, loco! ¡Penal! ¡Profe! Mantalback, no, no, ni mires ese pedo. Y esta es la dictamina, va, vio. Para los seguidores del cuadro de Naranja, Leones Black. ¡Va Valencia al arco! ¡Gol! ¡Gol! Sí, señor, escúchalo bien, del cuadro de Leones Black. En esta oportunidad, Mariano Valencia pone adelante al cuadro. Oportunio con Malicia. Va, continúa. Zorro, solo, solo, solo. ¡Este es Tufiño! ¡Tufiño, el arco! ¡Ilusión óptica! ¡Ilusión óptica! Bien, Tufiño. Salió rozando. Al menos, al menos, Tufiño. Desde... Simplemente, Bon Gia. Ubicados, Diagonada, Transportes, Ecuador. ¡Penalty! El balón oficial de la Amateur League. Oportunidad que le acaba de desperdiciar Arroyo. Solito, ¿eh? Arroyo lo que acaba de perderse. Solito. El centro que va con la gente de Pacífico. Solo en esta oportunidad. ¿Qué trato de hacer Cabrera? ¿Qué intento hacer Cabrera? ¡Al arco! ¡Cuidado! Antes. ¡Cambio! Oportunidad desperdiciada. ¡Cambio! Llegaba Boni como... Créanme, créanme que es increíble. Créanme, créanme que es una sola. Que esto llegue a ser fe. Señoras y señores, termina el compromiso. Llegó la victoria para el cuadro de Leones Black.